Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos adelante con un código de avería para un vídeo, que lo hagamos esto tremendamente práctico y que de esta manera podamos saber a qué alude el código de avería y qué soluciones podemos tener o decisiones que tomemos. En esta ocasión vamos a hablar de la caldera Saunier Duval Tema Plus Condens. ¿De qué código de avería? Vamos a hablar del 4. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, cuando nos dé este problema, este error, es que se nos está repitiendo el fallo del encendido, que era el código 1. ¿Recordamos? Entonces puede ser que haya falta de gas, puede ser que la sonda de ionización no nos esté detectando que hay llama. Bueno, decimos y repetimos lo importante que es tener un buen mantenimiento de la caldera, que esté bien limpito todo el estrodo, sonda de ionización, miramos los contactos, el cableado, aunque me repita de verdad que esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Incluso lo que decíamos, la misma instalación, puede ser que tengamos un problema, que no nos entra suficiente presión de gas, ya para eso tiramos de la columna, ya sea digital o de agua, e incluso que alguien estuviera por allí enredando y cerrara la llave del gas. Todo esto hay que lo miremos, ¿vale amigos? Bueno, pues en nuestra caldera Saunier Duval, tema plus condens, tengamos en cuenta que el código 4 es que se nos está repitiendo el código 1, fallo en el encendido. Chao.